Hola a todos, si es que no lo sabes, osu es un juego rítmico donde tienes que presionar círculos que están sincronizados con la canción y tiene más modos de juegos como el manía, taiko y bueno tampoco me voy a poner a hablar de esto si eres un jugador de osu y te gusta crear mapas o estás pensando en hacer uno hoy te traigo un vídeo sobre cosas que tienes que tener en cuenta antes de publicar tu primera creación este es mi primer vídeo donde utilizo mi voz para narrar, así que si les gusta por favor háganmelo saber ahora sí, empecemos con el vídeo el primer punto que vamos a tocar es que no es para nada necesario pedir derechos de una canción hacia el creador para usarlos en tu mapa es cierto que el plagio y utilizar contenido de otra persona en internet no es algo bueno y está penalizado pero en el caso de osu esto no sirve de nada no es que tú subas un mapa y de pronto venga alguien a denunciarte y tiras a la cárcel no, eso no funciona así a lo más que puede ocurrir es que aparezca una advertencia en el mapa que diga que la canción tiene derechos de autor que he visto algo así alguna vez pero créeme las probabilidades de que esto ocurra son de una entre un millón así que pueda estar tranquilo porque esto no va a suceder de igual forma no te debería importar si la imagen y el vídeo que pongas en tu mapa de fondo tenga derechos de autor porque no va a pasar absolutamente nada punto número 2 cuando termines tu mapa verifica que éste se pueda pasar es cierto que esto no es necesario para poder publicarlo pero a ver, ten algo de conciencia haz como si fueras un jugador nuevo que está entrando a tu mapa ¿acaso te gustaría que alguien al jugarlo te parezca una mierda porque las notas están desincronizadas con la canción? no, ¿verdad? aunque tampoco es necesario que te pases todo el mapa pero sí puedes ir probando algunas partes y ver que están bien hechas si lo pruebas y no ves que las notas anden tirando 100, 100 puntos es una buena señal de que tu mapa es apto para que lo jueguen las demás personas punto número 3 no hagas lo que los demás hacen es cierto que al final siempre terminan siendo círculos pulsados pero lo que me refiero con esto es que no tienes que andar copiando lo que hacen los demás por ejemplo si alguien crea un mapa con un weapon in de One Piece y pone un skin de One Piece pero luego vienes tú y pones la misma skin o una relacionada no habrá originalidad y vas a acabar perdiendo ¿por qué? porque ellos ya lo hicieron y van a tener más reconocimiento por haber sido los primeros y tú quedarás sin nada de igual forma al mapear cada persona tiene sus patrones de mapeo y si has jugado mucho podrás notarlo por ejemplo hay gente que hace sus mapeos que vayan alrededor de la pantalla como en círculo pero si a ti se te da mejor poniendo primero unas notas en el centro luego otras en otro lugar la pantalla y así continuamente entonces hazlo así haz patrones bonitos pero que salgan de ti que sean originales si inconscientemente se terminan pareciendo a otra persona pues no importa pero aquí la cosa es que no tienes que andar copiando cada cosa que veas pero lo que sí es normal y es muy diferente y no tiene nada de malo es inspirarte en otros para crear tus propios patrones punto número 4 aprovecha las canciones si quieres ser un mapear de osu reconocido tienes que aprender a reconocer que canciones son populares como por ejemplo los openings nuevos de anime te preguntarás por qué sencillamente porque los jugadores están muy pendientes en esto ellos al ver que salió un nuevo opening de su anime favorito lo quieren jugar en osu y lo buscan en osu muchos creadores hacen mapas con canciones de momento y tú no serás una excepción y no no me estoy contradiciendo con respecto al punto anterior ya que esto es diferente aquí lo que haces es aprovechar la demanda cuando hay muchos mapas con canciones populares lo ve más gente y hay más probabilidad de que lo vea en un dominador de mapas de esta forma si tu mapa es más descargado y llegues a la clasificación ganarás reconocimiento poco a poco recuerdo que un día hice esto subí un mapa de la mujer dragón y lo vio mucha gente que en ese entonces no sabía quedar tan bien y terminó siendo un asco total con comentarios negativos y pues lo elimine por cierto tiene en cuenta que si vas a hacer esto asegúrate de dominar el editor porque tienes que crear muy rápido para quedar en los primeros puestos punto número 5 acepta las críticas si publicaste tu mapa y la gente te comenta cosas como apesta, mal gameplay, horrible es porque estás haciendo algo mal y no te pongas como un niño a decir estupideces como no me tienes envidia a ver creo un mapa tu me mato días haciendo esto y tu vienes a criticar pues no tienes que tener algo muy en cuenta y es que nadie nace sabiendo tomate tu tiempo creando y descubriendo cosas nuevas en el editor también habrá gente que te quiera ayudar y te dirá los errores que has cometido en tu mapa acepta los que te ayudarán a mejorar como todo en esta vida oye espera me ha quedado claro pero no me has dicho como crear un mapa en osu tranquilos que eso se lo digo yo y es que en este canal hay un tutorial completo de como crear mapas en osu desde cero se los recomiendo mucho ahora si me voy y bueno amigos estas fueron las cosas que tienes que tener en cuenta antes de subir tu mapa de uso si te ha gustado y quieres mas contenido así deja tu like suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos ya sin nada mas que decir hasta luego si te ha gustado y activa la campanita